Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el heptacampeón mundial de Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher. Bueno, el alemán Michael Schumacher, mi piloto favorito de toda la historia de la Fórmula 1 obviamente, ha ingresado al salón de la fama del deporte alemán. El laureado piloto de Fórmula 1 ha sido elegido por los aficionados para engordar este certamen. Y bueno, como sabemos, Michael Schumacher no solamente ha sido un ídolo en Alemania, sino también en el mundo entero. Ya saben, por ser el piloto más exitoso de toda la historia de la Fórmula 1. Y además, en la votación participaron 180 cibernautas y lo eligió Thomas Meysir, ministro de interior de Alemania y se ha mostrado entusiasmado con el ingreso del alemán, al que reconoce haber ayudado mucho al crecimiento de la propia Fórmula 1. Y bueno, recordemos que a sus 48 años pasó a formar parte de este certamen Michael Schumacher y recordemos que no aparece públicamente desde su accidente en esquí que le cambió la vida y en el que casi la pierde hace ya tres años que ocurrió en Francia. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camifuera, chao.